Más allá de los centros de ESO, de primaria, vosotros sois un referente en todo lo que es la formación profesional, un referente histórico. Entonces, de hecho te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo afecta la nueva ley, la LOM-LOE y todos estos cambios que estamos hablando específicamente a la formación profesional? Y si en este sentido aún gana más relevancia o no tener una plataforma adaptada a lo que es la estructura, que sabemos que es muy compleja, de la formación profesional. Mira, ahora mismo estamos a las puertas de una nueva ley de formación profesional. La ley CELA ha impulsado el cambio en general y especialmente ahora aparecerá esa nueva ley de formación profesional que apunta a una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, dar más peso a lo que es la formación dual, o sea, la presencia compartida de la empresa y de la escuela en el proceso formativo del alumno a fin de garantizar una mejor inserción laboral. Apunta otras cuestiones como es facilitar el tránsito entre los ciclos formativos y la universidad, haciendo posible cosas que en algunos centros ya existían ahora mismo, como es la convalidación de créditos de grados superior para facilitar esa formación continua del alumno de formación profesional en la universidad. O como otras cuestiones, han cambiado también la definición de los ciclos, de los niveles. Hay una serie de cambios interesantes. La orientación va a haber una mejora. En todo eso, la complejidad que tiene la gestión académica de la formación profesional es, yo diría que superior a la de otros niveles. ¿Por qué dirás? Pues por muchos motivos. Bueno, lo sabes bien porque bien estás liderando todo el proceso también de la plataforma en formación profesional. Claro, estamos hablando de una formación donde la unidad base de aquello que hay que matricular ya no es el curso y el alumno, sino que un alumno puede muy bien estar haciendo diferentes módulos o unidades formativas en el caso de algunas comunidades autónomas y estar cursándolo de cursos diferentes. Claro, ahí el concepto curso pierde un poco de fuello y un poco de fuerza ante lo que puede ser una secundaria obligatoria o ante lo que puede ser otras etapas educativas. Eso complica la gestión. También la propia definición de todo el tema del enfoque competencial en formación profesional ya hace unos cuantos años que está en marcha, que está en activo. Con lo cual, esa vinculación entre los instrumentos de evaluación, las pruebas, los tipos de actividades evaluativas que hacemos y los consultores de aprendizaje o las unidades formativas, eso es muy complejo. Eso tiene un entramado. Además, teniendo la posibilidad de que un estudiante pueda cursar módulos de un curso y de otro curso o incluso de ciclos diferentes en un momento dado. Eso yo entiendo que vuelve locos a los programadores, pero que es la vanidad lo que nos encontramos. Y además es que tiene que ser así, porque tiene que ser flexible la formación profesional. Tiene que garantizar esa posibilidad también. Todo eso sin una plataforma que dé soporte a la gestión de esa información, que nos permita mantener esa fiabilidad y esa garantía de que no vamos a perder información de un alumno, que además pueden pasar mil cosas, pueden pasar también otras etapas, pero más todavía en la formación profesional, donde los ciclos, por definición, están más sometidos a cambio, porque tienen que responder a las necesidades del entorno, sociales y empresariales. Con lo cual, hay más cambios en los planes, en la previsión de cuál es el programa de un determinado ciclo formativo. Entonces, ahí, ciertamente, sin un instrumento potente, una plataforma potente informática como es Esentia, pues las cosas se complican mucho, se hacen muy difícil. Sí, ciertamente. Sí, ciertamente.